En un río o algo pequeño, en que trazas tu razón Quizás guerra o paz, o la juventud actual Tú decides el color de su mirada Tú te inventas superfila, pinceladas Un arma en un extremo, y en el otro un corazón Lo que siente, lo que piense, lo combinas con tu mente Tú decides el amor en su mirada Si estás solo, o en unión a pinceladas Solo sé que tú eres un pintor de luz y sombras de color Tú te inyectas tu armonía al compás de un reloj Tú, que inventas toda locura, y dices que es bien o mal Solo tú, solo tú Con día de pasar del tiempo, el color ya se atenuaba La figura cobra vida, y un espejo ve su rostro Y respira el aroma de libertad Y descubre su verdadera libertad Y solo sé que tú Tú, eres un pintor de luz y sombras de color Tú, que inyectas tu armonía al compás de un reloj Tú, que inventas toda locura, y dices que es bien o mal Solo tú Tú, eres un pintor de luz y sombras de color Tú, solo tú Solo tú Solo tú Tú, eres un pintor de luz y sombras de color